Los años han pasado Tú nunca has cambiado Y lo que has prometido Tú siempre lo has cumplido En las luchas, en las pruebas Tú nunca me dejarás Tú dijiste que estarías Conmigo hasta el final En las luchas, en las pruebas Tú nunca me dejarás Me has dado la victoria Me has dado autoridad En todos los momentos Yo pude ver tu mano Vibrándome de aquello Que pueda hacerme daño En las luchas, en las pruebas Tú nunca me dejarás Tú nunca me dejarás Por todo lo que hiciste Por todo lo que haces Y todo lo que harás En las luchas, en las pruebas Tú nunca me dejarás No, no, tú dijiste que estarías Conmigo hasta el final En las luchas, en las pruebas Tú nunca me dejarás No, no, tú dijiste que estarías Conmigo hasta el final Conmigo hasta el final En las luchas, en las pruebas Tú nunca me dejarás No, no, me has dado la victoria Me has dado autoridad En las luchas, en las pruebas No, no, me has dado la victoria CPU Tú nunca me dejarás ú